Callada, herida Un hombre, un día, mi amor, sin medida Y ahora, que lo he visto marchar, parezco una muñeca sin alma Callada, herida Temer, mirar Luchando Va el cielo otoñal Veranos que no regresarán La llevo al suelo, caricias, recuerdos Y ahora, me olvide de llorar, parezco una estatua de estar Una mujer rota que anda buscando las manos de un alfarero Una mujer rota que necesita volar en su propio cielo Una mujer rota que anda buscando sentir caricias y besos Una mujer rota que necesita volver a nacer de nuevo ¡Ey, tú! ¡Salsa Sweet! ¡Salsa Sweet! Una mujer rota que necesita volar en su propio cielo Una mujer rota que anda buscando las manos de un alfarero Una mujer rota que necesita volver a nacer de nuevo ¡Ey, ya! Una mujer rota que necesita volver a nacer de nuevo ¡Ey, ya! Una mujer rota que necesita volver a nacer de nuevo ¡Ey, ya! Una mujer rota que necesita volver a nacer de nuevo